Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaia y le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para reformar la Ley de Participación Ciudadana y el Presupuesto de Egresos Capitalino para el Ejercicio Fiscal 2021. Se propone que los recursos del presupuesto participativo para el Ejercicio Fiscal 2021 que se encuentran en algún supuesto de impedimento temporal o permanente o que hayan sido aplicados de manera previa con otros fondos de la Alcaldía puedan ser reorientados a acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario. Las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta Pública analizarán y dictaminarán la iniciativa. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nechili Ramírez Hernández, solicitó al Congreso local su reelección como presidenta del organismo, así lo anunció la diputada Ana Patricia Báez Guerrero. De ser reelegida, se desempeñaría del 7 de noviembre próximo al 6 de noviembre del 2025. La diputada Gabriela Salido Magos, a nombre de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, presentó un dictamen que exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y de las 16 alcaldías para que, en coordinación con el Secretario de Movilidad, se mejore la instalación de mobiliario urbano que permite el estacionamiento o anclaje de bicicletas en la ciudad. Con el fin de evitar abusos y engaños contra las personas turistas en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso local exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, realice inspecciones en los establecimientos mercantiles con el fin de impedir malas prácticas, donde se utilizan anuncios de ofertas, promociones y cobro de servicios, así como algunas relacionadas con el uso de suelo. El diputado local, Ricardo Ruiz, presentó un exhorto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a la Cámara de Diputados a erigirse en jurado de procedencia a fin de discutir y, en su caso, aprobar el desaforo de Saúl Huerta y el de Mauricio Toledo. Ruiz dijo que el desaforo de Toledo es un clamor ciudadano ante la violencia política contra las mujeres y el millonario desvío de fondos de la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017. El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, informó que la mandataria Claudia Sheinbaum encabezó la reunión de Cabildo en la que participaron las 16 personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, a fin de fortalecer los vínculos entre ambas partes en busca de tener las mejores condiciones y atender los problemas de interés ciudadano. Batres dijo que se abordaron problemáticas relativas al presupuesto participativo, seguridad y la transición entre las alcaldías salientes y entrantes. También asistieron la subsecretaria de Egresos, el consejero jurídico, así como un subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el propio Batres. Batres Guadarrama también dijo que la administración local de Claudia Sheinbaum abrirá un diálogo con todas las personas titulares de las 16 alcaldías, al margen de las fuerzas políticas que representen para atender y apoyarles en todo. Expuso que se ha iniciado este diálogo con los alcaldes de la oposición para mandar también un mensaje de disposición y de apertura del gobierno conforme el propósito de la mandataria local. Dijo que lo mismo se hará luego con las alcaldesas y alcaldes de Morena. Diez alcaldías de la capital del país registraron reducciones superiores al 40% en la incidencia de delitos de alto impacto al primer semestre de este año en comparación con el 2019, indicó el reporte mensual DC del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. En conjunto, la capital registra una baja del 47% en los delitos de alto impacto en el periodo referido. En el análisis, basado en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia y los provenientes de las 23.000 llamadas promedio recibidas al mes en el Consejo Ciudadano, se destaca que las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco redujeron en 59% cada una los registros de 14 ilícitos. Con un 58% estuvo Benito Juárez y con 51% Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Venus Enoca Ranza, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coajimalpa y Álvaro Obregón presentaron disminuciones de entre 49 y 41%. Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que el cierre de la frontera con México, iniciado en marzo del 2020 ante la pandemia del coronavirus, se extenderá un mes más. Esto es hasta el 21 de agosto próximo. Sobre este asunto, a través de las cuentas en redes sociales, la Cancillería informó que se continuará el diálogo bilateral y reiteró que el ritmo acelerado de vacunación contra COVID-19 en la frontera genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio. La frontera binacional es una de las más dinámicas del mundo, con más de 3.000 kilómetros de longitud, más de un millón de personas que cruzan cada día y un intercambio diario de bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares, según el canciller Marcelo Ebrard. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!